Expedientes, historias de la universidad en dictadura, es una serie documental realizada entre el Archivo Central Andrés Bello, el Teatro Nacional Chileno y la Radio Universidad de Chile. Estas son historias de ficción basadas en una investigación sobre 1.400 sumarios administrativos instruidos durante el proceso de intervención militar en la Universidad de Chile a partir del 8 de octubre de 1973. En ellos se encuentran las huellas del acecho a estudiantes, académicos y académicas y personal administrativo entre 1974 y 1985. Situaciones similares a esta se vivieron en diversas instituciones públicas a lo largo de todo el territorio chileno. Por lo tanto, muchas historias personales se pueden asemejar a las narradas en esta creación. Algunos personajes, nombres, situaciones o declaraciones que aquí se presentan han sido modificadas por razones legales, para resguardar la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos fundamentales. Los primeros años de la dictadura fueron de una profunda pobreza, donde la situación económica de la mayoría de la población se deterioró significativamente. El gobierno logró frenar las alzas inflacionarias, pero las inversiones, los sueldos y el ingreso per cápita disminuyeron. A esto se sumaron políticas que, si bien buscaban mejorar la economía del país, lo hacían a costa de las personas. De esta forma, hubo un alza significativa de los impuestos, despidos masivos en la administración pública y el inicio de las primeras privatizaciones de las empresas estatales. Sin embargo, uno de los principales cambios económicos fue la radical disminución del gasto fiscal. El gasto del Estado, es decir, lo que el país invierte en salud, educación, vivienda y previsión social, disminuyó a la mitad de lo que se había alcanzado en 1970. Esto incidió fuertemente en que, por ejemplo, la matrícula en todos los niveles educacionales disminuyera, siendo para 1984 incluso más baja que en 10 años antes. Asimismo, en 1990, al terminar la dictadura, los salarios de los trabajadores públicos eran una tercera parte de lo que habían alcanzado en 1970. Entre 1976 y 1978, el desempleo estuvo entre un 18 a un 20% de la población activa. Así, con el objetivo de combatir el progresivo aumento de la cesantía, en 1975 se puso en marcha el Programa de Empleo Mínimo, el PEM, un plan creado por el Ministerio del Interior que, más allá de emplear mano de obra para labores calificadas muchas veces como absurdas e inútiles, en términos formales, no siempre suponía un contrato para las y los trabajadores, lo que por consecuencia implicaba también desprotección laboral y falta de derechos previsionales o de salud. Hay que recordar que durante esta época, los sindicatos obreros y profesionales fueron proscritos y muchos de sus dirigentes fueron encarcelados y exiliados, sin sindicatos ni asociaciones que les protegeran. Las y los trabajadores asalariados tenían aún menos posibilidades de mejorar su situación. Todo este oscuro panorama de incertidumbre laboral llevó a que aquellos que tuviesen un trabajo más o menos regular debieran hacer todo lo posible para conservarlo. Había que sobrevivir con muy poco y sobre todo, sin reclamar. Capítulo 3. El robo. Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representación. Santiago Centro. 1976. A cinco minutos del EFOS One, esta es la imagen que se observa aquí en Pugahuel. Mucho público, muchos curiosos, que quieren observar a este hombre que es en estos momentos una especie de canciller del mundo. Ya está en suelo chileno el gran canciller norteamericano Henry Kissinger. El hombre que poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en uno de los principales consejeros de política exterior de los presidentes John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon y posteriormente es el hombre que en buena parte logró la paz en Vietnam cuando ya parecía imposible. Señor, disculpe. Sí, claro. ¿Me podría decir a dónde lleva esos materiales? Al camión que está ahí afuera. ¿A qué camión? A ese camión. Yo soy parte de la empresa que está haciendo los trabajos en el techo. ¿Y qué lleva ahí, debajo de esos plásticos? Son unos materiales. ¿Y para dónde lleva todo eso? Me dijeron que había que llevarlo a la escuela de teatro. Pero los trabajos son dentro del edificio. ¿Por qué lo está sacando? Ah, no sé. ¿Cómo no sabe? Yo sigo órdenes nomás. ¿Órdenes de quién? Oiga, hartas preguntas que hace usted. ¿Quién lo mandó? Vengo de parte de Jaime Muñoz. Yo trabajo con él. ¿Jáime Muñoz? Sí. De hecho, las planchas estaban guardadas ahí, en el archivo musical. ¿El archivo musical? Espéreme acá. ¿Cómo estás, Juanito? Don Emilio, qué sorpresa. Oiga, ¿ha visto a doña Eugenia? Ando haciendo unos chámites. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo? Yo, bueno, estoy tratando de ubicar este tarro por la gotera que apareció ahí. Claro. Lo peor que nos podría pasar en el archivo es que haya humedad. Y con la cantidad de goteras vamos a tener que poner tarros por todas partes. Parece que no quedaron tan buenos los arreglos del techo. Así parece, ¿eh? Y estos días han estado súper helados, ¿eh? Oiga, ¿le hago un tecito? Fíjese que esta bolsita apenas la toqué. No, gracias. Don Juan. Dígame. ¿Usted ha visto los trabajos que están haciendo? No, no, no he visto nadie. Escuché que se habían perdido unos materiales. ¿En serio? Y que por eso la demora. Claro, tiene sentido. ¿Ha sabido algo usted? No, nada. Oiga, ¿y usted conoce a don Jaime Muñoz? Necesito hablar con él. ¿Jaime? ¿Jaime Muñoz? No, no, no me suena, fíjese. Es uno de los trabajadores que está arreglando el techo. Es que quiero hacer unos arreglos en mi casa. ¿En serio no lo conoce? No, en serio. No lo conozco. Vengo del archivo musical. ¿Ya? Allá nadie conoce a Jaime Muñoz. ¡Qué raro! Necesito sus datos. ¿Mis datos? Los suyos y los de ese tal Jaime Muñoz. Voy a tener que llamar a la fuerza pública. ¿Qué? Alguien tendrá que explicarme todo esto. Pero no puede hacer eso. No solo puedo hacerlo. También es mi deber. Pero yo le juro que estoy diciendo la verdad. Vamos a ver si le cree el agente de investigaciones. Pero en serio, incluso le puedo describir al funcionario. ¿Qué funcionario? El funcionario del archivo musical que me ayudó a embalar los plásticos. Ah, ¿sí? ¿Quién es? Soy yo. ¿Juan? ¿Qué pasó? ¿Por qué me llama a esta hora? Emilio llegó preguntando por Muñoz. ¿Emilio? ¿Quién es Emilio? El Villanueva. El jefe administrativo de la facultad. Ah, pero no se preocupe. Usted no ha hecho nada malo. Es que vino recién y me preguntó hartas cosas. Yo intenté hacerme el loco, pero él fue súper insistente. Hay tanto diablo haciendo maldades en este país. Y usted, que es más bueno que el pan. ¿Se me pone mañoso por esta tontera? Dese una vuelta por la cuadra. Vaya, vaya a fumarse un cigarro. Tómese una cosita y se me calma. Perdona si la molesto. Es que no tengo a quién recurrir. Mire, para serle sincera, si algo tengo para reprocharle es que usted fue bien leso el día de la repartija. ¿Por qué dice eso? Porque otros funcionarios se llevaron cosas bastante más valiosas que usted. ¿En serio? Tinas de cobre, calefón. Con decirle que hubo uno que se llevó hasta una secadora. ¿En serio? Claro que sí. Y yo los tengo identificados a todos. Pucha, la verdad, yo lo único que necesitaba eran esas planchas de zinc. Seguro que sí. Pero ¿qué quiere que le diga? Más vivito para la otra. Ya, pero ahora, eso no me deja libre de culpa. Lo que le quiero decir es que al final, al famoso Emilio no le conviene hablar. ¿Y por qué no? Porque también hay involucrados amigos de él. Y si cae uno, van a caer todos. ¿Usted cree? Don Juan, quédese tranquilo, si no le va a pasar nada. Total, como dice el tango cambalache. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Soy yo de nuevo? Don Emilio. Pucha, no lo puedo atender en este momento. ¿Ah, no? ¿Y por qué? Estoy terminando el informe. Es que me voy a tener que atender. ¿Qué pasa? ¿Hace cuántos años que nos conocemos, don Juan? Eh, supongo que desde que usted llegó a la facultad. Siete años. Siete años. ¿En estos siete años, alguna vez le ha faltado el respeto? No, claro que no. Entonces, ¿por qué usted se siente con el derecho de venir a faltarme el respeto a mí? ¿Perdón? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Usted cree que yo soy tonto? No, don Emilio. Nunca le diría eso. Entonces, no me trate como si lo fuera. Yo lo trato con respeto a usted. ¿Por qué me miente? Yo no le he mentido. ¿Usted conoce a don Jaime Muñoz? Claro que lo conoce. No. No estoy seguro. Quizá lo he visto. Y me miente en mi propia cara. Es que acá en la facultad uno ve tanta gente. Usted no solo conoce a Jaime Muñoz. Usted también ha hecho negocios con él. ¿No es así? ¿Negocios? Disculpe, don Emilio. Yo nunca me atrevería... ¿Cuánto le cobró? ¿Qué? Por las planchas de zinc. ¿Cuánto le cobró? No me cobró nada. ¿Se la regaló? Sí, pero no volverá a suceder. Claro que no volverá a suceder. Yo me encargaré de eso. Por favor, le pido que no le diga a nadie lo que pasó. Debo seguir con el protocolo establecido en estos casos. Soy un funcionario público. Es mi deber. Es que usted tiene que entender la razón por la que yo quise hablar con él. Don Juan, no sé si logra entender la situación, pero en este contexto la universidad está haciendo un enorme sacrificio asegurándole trabajo a gente como usted. Que más encima es incapaz de agradecer con un mínimo gesto de decencia como lo es la honestidad. Yo eso lo entiendo. Solo le quería rogar que en este caso usted pueda hacer una excepción conmigo. Solo déjeme explicarle. Mire, no tengo tiempo. En unos días más lo voy a llamar. Pero tranquilo, Don Juan. No le va a pasar nada. Muchas gracias, Don Juan. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Representación. Santiago, 28 de junio de 1976. Señora Decana Herminia Racañi. Me permito informar usted que el día de hoy se sorprendió a dos personas extrañas a la universidad cuyas identidades obvían en mi poder, sacando algunos materiales sobrantes de los trabajos que realizaban construcciones universitarias. Interrogadas estas personas, se estableció que dichos materiales fueron entregados por un funcionario de la facultad quien los mantuvo ocultos con dicho objeto. Considerando la gravedad del hecho, así como la implicancia de funcionarios y personal de la empresa contratista, agradeceré a usted, se sirva ordenar una investigación o sumario administrativo con el fin de establecer las responsabilidades que correspondiera. Atentamente, Emilio Villanueva Heredia, jefe administrativo de facultad. Ay, Dios mío. Este hombre no sabe estar en paz. Necesito hablar con don Diego Mujica. ¿Estará? Entiendo. ¿Podría dejarle mi mensaje? Dígale que lo llamó Herminia Racañi. Desde acá, sí, de decanato. Dígale que necesito hablar con él. Es un asunto delicado. Prefiero contarle personalmente. Sí, dígale que cuanto antes venga a mi oficina. Junto a Ricardo Claro, organizador chileno de esta asamblea de la OEA, vemos al jefe de seguridad norteamericano de Henry Kissinger, un toro de unos 120 kilos de peso, un metro noventa de estatura y que parece ser verdaderamente más ancho que alto. Todo parece indicar que las reuniones del canciller estadounidense en nuestro país serán de enorme relevancia para el proceso de reactivación económica. El ahorro metódico es el camino más seguro para conseguir todas sus aspiraciones. Señora decana, viene en cuanto pude. Don Diego Mujica, qué bueno tenerlo acá. La escucho. Se ha producido una situación en la facultad que, si no es bien manejada, podría derivar en un conflicto bastante desagradable. En el pasado ya han ocurrido altercados entre funcionarios de la facultad a mi juicio menores, pero que por la pésima forma en la que se han llevado, terminaron derivando en sumarios administrativos que a la larga le hacen mala fama a la facultad. Si fuera por mí, hace rato habría parado esto en seco. El papeleo y la burocracia solo interrumpen lo que a mi juicio debería guiar a nuestra universidad. Usted sabe, producir conocimiento. Sin embargo, la insistencia de algunos funcionarios, sumado a la excesiva publicidad que se le ha dado al caso, me obliga incluso contra mi voluntad a abrir un sumario administrativo. ¿Qué es esto? En esta carpeta están los antecedentes del caso que desde ahora usted deberá guiar. Pero este es un caso que está en curso. ¿Quién recopiló esta información? Emilio Villanueva. ¿Lo conoce? ¿Emilio? ¿El de la portería? En rigor es jefe administrativo de la facultad. Sin embargo, vaya usted a saber por qué, pero inició por su cuenta una serie de interrogatorias a otros funcionarios del edificio. Quizás sea por su afición a las novelas de detectives o bien por cierta vocación policial muy propia en estos días. Pero el señor Villanueva se ha tomado atribuciones que al menos en la facultad nadie le ha dado. Eso sumado a su gusto por divulgar comentarios innecesarios, por lo menos para mí, hace que su proceder no me dé buena espina. Pero él ya resolvió el caso. Según lo que acá dice, Juan Aguilar sería, comillas, responsable del robo de planchas de zinc y una manga de plástico que estaba siendo conducido fuera de la facultad sin previa autorización. Eso dice Villanueva. ¿Usted quiere que yo confirme su versión? O bien la rectifique. Confío en su criterio. ¿Por qué yo? Usted es bibliotecario de profesión, ¿no es verdad? Así es. Entonces sabe que los documentos no nacen para ser archivados. Están vivos. Dejan registro de forma transparente de la actividad de una institución. En este momento, la facultad es un nido de rumores que el señor Villanueva se ha encargado de difundir. Y eso tiene que terminar. A ver, ¿qué tenemos acá? Un paquete con planchas de zinc galvanizadas onduladas. Son cuatro planchas de 1,10 por 0,90 y seis planchas de 1 por 0,90. Están usadas, pero están en buen estado. Tienen un valor comercial aproximado de 200 pesos. Otro paquete de planchas plásticas transparentes. 15 planchas de 1,30 por 0,90. Están usadas, pero están en buen estado. Tienen un valor comercial aproximado de 1,100 pesos. Miren, cuando empezaron los trabajos en el techo, yo me hice conocido de uno de los maestros, el señor Muñoz. Y le pregunté qué iba a pasar con las planchas que habían retirado. No eran planchas nuevas, entonces. No, eran planchas viejas. Y el señor Muñoz me dijo que quedaban en poder de los contratistas. Ante lo cual, yo le dije que necesitaba unas ocho planchas chicas. Él me dijo que no había problema, pero que yo tenía que ver cómo las sacaba. Entonces, pidió ayuda para sacar las planchas. Sí. Actué de esta manera porque sabía que en circunstancias parecidas, algunos funcionarios se habían llevado cosas para su uso personal. Cosas que tenían más valor que estas planchas. Incluso ocupando vehículos de la facultad para transportar las cosas. Entre ellos, unos amigos del señor Emilio Villanueva, quien por supuesto debe estar al tanto de esto. Entonces, ¿usted autorizó al señor Aguilar para que guardara los bultos con las planchas de zinc y de plástico en el archivo musical? Pucha, sí. Pasa que me pilló desprevenida. ¿Usted sabe si las planchas eran para el señor Juan Aguilar? Sí, las planchas de zinc eran para él. Las planchas de plástico, no sé. ¿Algunas de estas planchas eran para usted? No, ninguna. Además, eran pura basura. ¿Y usted conocía a los hombres que intentaron salir con los materiales? No, yo no. Eran conocidos del maestro Muñoz. ¿Qué sabe de ese tal Muñoz? ¿Y qué me dice a mí? Usted debería saber. Limite se responde la pregunta, señor Villanueva. Al menos deme las gracias. Le hice casi todo el trabajo. Si la decana me pidió que guiaran la investigación, es porque hay vacíos importantes en su trabajo. ¿Cómo? ¿Esto se lo pidió la decana? No podría ser de otra forma. Qué decepción. Me había hecho una mejor opinión de ella. ¿Alta estima tiene de sí mismo, señor Villanueva? Sé hacer bien mi trabajo, nada más. Pero hasta donde sé, nadie lo nombró fiscal. Usted es jefe administrativo. Exacto. Y como tal, debo estar enterado de todo lo que ocurre en la facultad. No me gusta desconfiar de la gente, pero si algo falla, yo soy el responsable. ¿Lo dice por los funcionarios que se llevan cosas de la facultad para la casa? Lo digo por Juan Aguilar. Él merece estar en la cárcel. ¿Cárcel? ¿No le parece un poco exagerado? En absoluto. Sobre todo en un momento como este, cuando la falta de disciplina campea por todas partes. Las penas deben ser más que ejemplificadoras. Ahora entiendo por qué me llamó la decana. ¿Por qué? Porque una cosa es la imparcial aplicación de los reglamentos de la universidad y otra cosa distinta es la premeditada persecución de sus funcionarios. Cuide sus palabras, Mujica. Yo no soy cualquier funcionario. Usted es jefe administrativo. No se tome atribuciones que no le corresponden. Y usted haga la pega, señor Mujica. Hay gente que lo está mirando. Claro que hago la pega. ¿Protegiendo al autor confeso de un delito? Definiendo las circunstancias sobre las que ocurrió una situación dudosa. ¿Situación dudosa? Por favor, deje de inventar tonteras. Decreto número 1. Octubre de 1973. Sobre normas y sumarios administrativos. Fue rectoría quien nos hizo llegar este documento. No estoy inventando nada. Mi trabajo es definir lo que pasó. Y si aquí hubiera delito, no me corresponde a mí juzgarlo. Las circunstancias son claras. Si usted no las ve, por algo será. Con mucho respeto, don Diego. Pero parece que estar encerrado entre cuatro paredes, solo mirando libros, le ha hecho perder cierto sentido de realidad. Su falta de experiencia podría dejar impune a un ladrón que esta vez robó unas planchas de zinc, pero mañana podría robar algo mucho más grande. Yo no puedo inventar delitos que no existen. Debo limitarme a los hechos. Y reglamento en mano exigir que se cumpla el debido proceso. Porque tan irresponsable como no juzgar, es juzgar mal. Acá no hay un delito. Con suerte parece una falta. Y por eso, la gravedad de la pena debe corresponderse con la gravedad de dicha falta. Habla bonito, don Diego. Ojalá le sirva. Pero responda a mi pregunta. ¿Qué sabe de ese tal Muñoz? Lo mismo que sabe usted. ¿Lo que le dijo el hombre de las planchas de zinc? Sí. Sus datos, nombre, root, dirección. ¿Dirección? ¿Cuál es la dirección de Muñoz? Luis de Valdivia, 1273, por Rojas Magallanes, entre Santa Rosa y Vicuña Maquena. Muñoz. Jaime Muñoz. ¿Usted sabe por qué vine? Sí, por el temita de las planchas. Tal cual. Mire, fue el señor Juan Aguilar el que me pidió esas planchas. Yo le dije que no se las podía regalar porque no eran mías. Este señor Aguilar tomó las planchas y se las guardó. Eso creo yo. ¿Y usted le contó a alguien esta situación? No. Y tampoco tuve ningún contacto con el señor que trabajaba en el archivo. Y que me parece que era su jefe. Pero después usted ya no se vio más. Es que tuve que abandonar la empresa. ¿Y eso? ¿Por qué razón? Porque me despidieron. Le repito lo que dice el documento. Encontrándose agotada la investigación que motivaron la instrucción del presente sumario, uno, declárase cerrado el sumario, y dos, formúlese a don Juan Aguilar Navarro el cargo de hurto frustrado de 10 planchas de zinc, lo que constituye una falta a sus funciones. Sí, eso lo entiendo. Yo me refiero a lo siguiente, eso de abajo. Acá dice, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de estos cargos, presente su escrito de descargo. Yo ya admití mi error. Y lo peor es que las planchas siguen en la facultad, botadas en la basura. Ellos ya tomaron una decisión. No entiendo para qué quiere que escriba un descargo. Eso te estoy tratando de explicar, hombre. Ellos no han tomado una decisión. Para definir la sanción, quieren saber qué tan arrepentido está usted. Santiago, 26 de julio de 1976. Señor fiscal, en un sumario, es al funcionario a quien se juzga. O sea, casi a una cosa que no tiene necesidades ni espíritu. Pero sí tiene que ceñirse por reglas perfectas o imperfectas que la sociedad ha impuesto como orden y para mantener ese orden. Como funcionario, siempre había tenido una hoja de servicio irreprochable. En diferentes cargos que he realizado en esta facultad, llegando incluso a ser oficial del presupuesto del ex Instituto de Estudio Secundario. Me desempeñé en forma eficiente según palabras de mis jefes de esa época. Ha pasado el tiempo. Ha habido cambios de todo tipo que directamente me han afectado. He sentido menguar mis ingresos, que es mi salario. Como en ningún otro año, he tenido que soportar de nuevo necesidades primordiales de subsistencia. He llegado incluso a pedir en varias embajadas solicitudes para radicarme en un país que me dé mejores garantías como ser humano. Mi salario actual es de 1.300 pesos, con lo cual tenemos que pasar el mes mi núcleo familiar, que lo componen cinco personas. Todo este invierno se ha llovido uno de los dos dormitorios de mi casa. A los maestros que en ese entonces trabajaban en el techo del edificio, les conté el problema que tenía y me regalaron 10 latas chicas de zinc. En todo momento procedí de buena fe. Y en ningún momento pensé perjudicar a nadie y que me iba a perjudicar a mí mismo, ni menos aún que se iba a prestar a sumario por desechos que al fin de cuentas, como dijeron los maestros, se los iba a llevar la firma contratista como escombros. En ningún momento, señor fiscal, pensé hacer lupro con esas latas. Jamás antes me había encontrado envuelto en sumario alguno. Pero la necesidad, madre de muchas de las acciones del hombre, correctas o incorrectas, que comete, me ha llevado a tener tan desagradable y mala experiencia que la sabré aquilatar toda mi vida. Señor fiscal, al terminar mi defensa, como hombre que siente y sufre, le solicita y pide, como hombre que es usted y que tal vez nunca haya sentido necesidad alguna, sea consecuente conmigo, ya que la necesidad tiene cara de hereje. Firma Juan Aguilar Navarro, oficial de contabilidad. Y así terminó la visita a Chile de Henry Kissinger. El secretario de Estado norteamericano vino al país con una misión muy clara, tratar de unir más a los Estados Unidos con los países de Latinoamérica. Un total de 23 cancilleres, incluido el mismo Kissinger, participaron de la Sexta Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Santiago de Chile. Y si bien se tocaron temas que generaron cierta tensión, como lo es el tema de los derechos humanos en los países de la región, lo que ocupó la máxima tensión fue el tema de la inminente reactivación económica y la inclusión de nuevas empresas transnacionales en las economías locales. Se equivocó. Sin embargo, no merece ser expulsado. Estoy de acuerdo. Pero 10 días sin sueldo es excesivo. La resolución ya está firmada y aprobada. Lo sé, pero el señor Aguilar es un hombre de esfuerzo que vive en una terrible precariedad. Deberíamos intentar reducir la multa. Ya es tarde. El señor Villanueva también conoce la resolución. Y por ende, también lo sabe toda la facultad. Ojalá lo sepan. Para eso están estos papeles. Sí, es cierto. ¿Usted cree que sea suficiente? No lo sé. Pero por ahora es todo lo que podemos hacer. La incapacidad de la dictadura para estabilizar la economía del país durante sus primeros años hizo que recurriera a las tres herramientas que le permitirían seguir en el poder. La privatización de las empresas y servicios públicos, es decir, venderlas a los grandes grupos empresariales privados. La disminución del gasto estatal en salud, educación, vivienda y salarios. Y la represión política y económica en contra de la mayoría de la población. De esta forma, la idea del milagro económico chileno y la imagen del país estable que la dictadura intentó construir y que muchos celebran hasta hoy se hizo a costa del empobrecimiento de cientos de miles de familias. De manera silenciosa, un nuevo modelo se estaba gestando. Uno que buscaba convencer a las y los chilenos que su única esperanza era salir adelante solos convirtiéndose en emprendedores de sus propias vidas. ¡Aquil que cura o está fuera de la ley!